Seguimos. Seguimos adelante, estimados amigos. Estamos aquí en Omega Estéreo, total cobertura nacional, y también en nuestras plataformas de redes sociales. Ahora con Omar Ahumada, vocero de gobierno. Él es director de la Autoridad de Pasaportes de Panamá. Gracias, don Omar. Un balance de los señalamientos puntuales que hizo el presidente de la República en el día de ayer al país, para que aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de ver el discurso o de ver la noticia tengan claro cuál es la hoja de ruta del gobierno del presidente Cortizo. Gracias, buenos días. Gracias por la oportunidad, Álvaro. En efecto, el presidente de la República, ayer cumpliendo con un mandato constitucional, rindió su informe de gestión a la Asamblea Nacional de Diputados, que cumplió con todo lo de rigor, con la escogencia de su junta directiva. Posterior a eso, el informe del presidente saliente de la Asamblea, el señor Castillero. Por otro lado, el presidente entrante, el diputado Adames, que fue electo por una amplia mayoría de diputados en la Asamblea, recibiendo el apoyo de diputados de diferentes bancadas, incluyendo la de los partidos de oposición, como Cambio Democrático y Partido Panameñista, que también votaron por el diputado Adames. Y obviamente la bancada del PRD y el Molirena, que es la bancada oficialista. Así que el presidente, pues, inició, una vez culminados estos procesos, su informe al país. Yo creo que es importante señalar que el presidente informó hasta ahora lo que la gestión de gobierno ha realizado. Cabe señalar que hemos estado, la mayor parte de la gestión de gobierno, luchando contra esta pandemia. Más de 15 meses hemos estado padeciendo este terrible tema del COVID a nivel de nuestro país, que es un tema que se está dando a nivel mundial. Y la mayor parte de la gestión del presidente Cortizo ha sido vinculada, pues, a la lucha contra el COVID. El presidente de la República informó el día de ayer que vamos a estar recibiendo, a partir de este mes de julio, un millón de dosis de vacunas contra la COVID. Y eso es importante porque va a acelerar el proceso de vacunación que en estos momentos se está desarrollando a nivel de nuestro país. Y se haya informado que va a estar iniciando barrido de vacunación en algunos circuitos del país, en algunas provincias. Y eso es importante para que podamos enfrentar la tercera ola que está padeciendo en estos momentos del país y que ha causado el aumento de casos de COVID en estos momentos en Panamá. Nosotros esperamos, pues, que con este anuncio del presidente podamos acelerar el proceso de la Operación Panamá, que hasta ahora se ha llevado de manera ordenada a nivel nacional y que ha permitido que más de un millón quinientas mil personas o de dosis se hayan aplicado, mejor dicho, a nivel nacional en estos momentos en nuestro país. Igualmente, el presidente de la República informó sobre la extensión, como ya lo había hecho hace algunos días atrás, del Plan Panamá Solidario, que ha llegado a un millón setecientas mil personas a través de Vale Digital, bolsas de comida y de los bonos físicos que se han distribuido, que ha permitido que, a pesar de las condiciones que estamos viviendo sobre el tema del COVID, hayamos tenido en nuestro país paz social. Eso es importante señalarlo. Nosotros no hemos tenido grandes protestas por falta de alimentación en estos momentos en el país. Creemos que el tema del Panamá Solidario, que ha sido un plan que ha liderizado al presidente Cortizo, le ha llegado a muchas familias panameñas. Y reitero que, como parte incluso de esta coordinación a nivel nacional, puedo decirte, Álvaro y César, y estimados televidentes y oyentes, que, en efecto, este plan ha mantenido en nuestro país la paz social. Hemos podido llegarle en estos momentos a aproximadamente más de setecientas mil personas que están recibiendo Vale Digital, y para poder seguir recibiendo el mismo beneficio deben registrarse en estos momentos, apreciando la oportunidad, para reiterar que deben registrarse en la plataforma. Ya fue habilitada para que aquellas personas que están recibiendo el Vale Digital puedan seguir recibiendo este beneficio de parte del Gobierno Nacional, y puedan escoger algunas de las opciones que se han planteado, como la del servicio social para recibir el beneficio, e igual el tema de los cursos de atrás del INADE. El presidente también detalló una serie de obras de infraestructura pública que van a estar desarrollándose y licitándose en los próximos días. El gobierno tiene la responsabilidad, como parte de la administración pública, de liderar, a través del Estado panameño, la inversión pública que permita una reactivación económica en el país en los próximos meses. Nosotros estamos convencidos que, de la mano del proceso de vacunación que se está llevando en nuestro país, nosotros vamos a poder reabrir todo el resto de las actividades económicas, laborales, educativas en el país y productivas que nos permitan que nosotros podamos reactivar nuestra economía plenamente, y obviamente eso va de la mano de la vacunación en nuestro país, que es el proceso principal que nosotros en este momento estamos liderizando. Hace algunos días también se había anunciado el tema de la flexibilización en las medidas bancarias o moratorias para que las personas puedan hacer acuerdos con las entidades bancarias nacionales a fin de que puedan ponerse acuerdos con ellos para que puedan, una vez en el mes de enero, puedan empezar a realizar los pagos correspondientes. Además, el presidente detalló una serie de planes y programas en materia de apoyo a la empresa privada y de la mano del sector trabajador, nosotros estamos convencidos que Panamá va a salir adelante. Yo creo que es importante, Álvaro y César, que el pueblo panameño entienda que nuestro principal objetivo en estos momentos debe ir destinado a enfrentar la pandemia para que realmente el país pueda reabrir plenamente en estos momentos, y es por eso que es importante que no perdamos esas medidas de bioseguridad que se han establecido, no bajemos la guardia para evitar que tengamos que tomar medidas de restricción producto del crecimiento de la pandemia en estos momentos en nuestro país. Con relación al tema de la transparencia, ya para terminar, Álvaro, en el tema de la transparencia, el presidente también mencionó, con relación a los casos que se han dado, como el de la vacunación ilegal, el tema de la denuncia que un medio digital hizo con relación a un caso de las bolsas de Panamá Solidario, que están en manos, ambos casos, de las autoridades correspondientes del Ministerio Público, que les corresponde a un Estado de Derecho como el que estamos viviendo en estos momentos en nuestro país, hacer las investigaciones correspondientes a fin de que puedan delinearse responsabilidades. Sí, el tema del desempleo me preocupa muchísimo, y lo ligo a lo relacionado con el vale digital. Yo tengo que ser claro, yo creo que el vale digital es un paliativo, y en eso tenemos que estar claros, y tiene que tener fechas de vencimiento y de expiración, porque un país no puede seguir de la mano de un bajel digital, porque nadie vive con 120 dólares al día, y el que vive con 120 dólares al mes, perdón, wow, que me explique cómo lo hace, porque yo no lo sé hacer. Entonces, yo creo que tenemos que apostar a traer inversión nacional y extranjera para promover fuentes de empleo que puedan generar al panameño un salario acorde con las necesidades en estos momentos. Por ahí es la vía, no estar en el debate de que si me dieron vale digital o no me dieron vale digital, porque eso no nos lleva para ningún lado, señoras y señores. Miren, a lo que está llegando el vale digital en otras regiones del país, hay gente que está cobrando vale digital y no quiere trabajar en el campo, o te quieren cobrar 25, 30 dólares la hora a los productores de ganado, a los productores agropecuarios. Entonces, yo creo que es el momento de empezar a ver cómo movemos esta rueda, trayendo, siendo atractivos para la inversión. Hay gente de Perú que quiere salir huyendo, gente de Chile, gente de Colombia, que vengan a invertir a Panamá a ver cómo creamos empleo digno para los panameños, Omar. Yo creo que es importante señalar que el presidente de la República también anunció ayer y reiteró que el gobierno nacional, a través de la inversión pública, está enfocado en la inversión de proyectos importantísimos, más de 12 mil millones de balboas, entre ellos incluyen proyectos como la línea 3 del metro, el túnel abajo del canal de Panamá, la extensión de la línea 1 del metro hasta la vía Zahita, el ramal de la línea 2 hasta el aeropuerto internacional de Tucumán y la construcción de un nuevo hospital de niños. Yo creo que estos son proyectos que van a generar empleo y que obviamente van a generar que permee inversión pública para que a través de esta inversión se puedan generar muchos empleos en el país. Y nosotros estamos enfocados en eso, Álvaro. Es importante señalarlo, pero todo esto va de la mano del proceso de vacunación. En la medida en que la vacunación se pueda acelerar, esas actividades van a poder abrirse con mayor facilidad. Todos esos proyectos de inversión que están pendientes van a poder incluir muchos más trabajadores por el tema de los aforos y demás. Así que es importantísimo que nosotros podamos continuar con ese plan y es importante señalar, Álvaro, como lo dijo el presidente el día de ayer, vamos a recibir un millón de dosis de vacunas en el mes de julio. Ya hay una organización establecida y hay un cronograma por circuito electoral. Nosotros vamos a estar iniciando en el próximo día la divulgación de los circuitos que van a estar incluidos para mayores de 40 años y en otros casos va a ser barrido para mayores de 18 años con vacuna Pfizer. En el caso del área que me tocó coordinar, que es el 8-1, nosotros ya estamos listos para iniciar. Una vez se nos confirme la fecha para mayores de 40 años con la vacuna Pfizer en las mismas escuelas en las que se realizó el proceso de vacunación para los hombres y mujeres mayores de 60 años, educadores y mujeres embarazadas. Así que nosotros estamos preparados para cuando ese proceso inicie. Solamente tenemos que confirmar las fechas de entrega por parte de la compañía Pfizer, el equipo médico, el equipo de la CAE del Seguro Social, del Ministerio de Salud, los voluntarios, la Fuerza de Tarea de Conjunta, todo el equipo Panavac, las juntas comunales, los municipios que están colaborando. Estamos organizados y listos y preparados para ese proceso que, reitero, nos va a permitir que todos estos proyectos de inversión pública que he mencionado puedan convertirse en una realidad para beneficio de todos los panameños. Gracias, Omar. En esa misma línea de Álvaro, ves que la pandemia nos afecta a todos en general, pero genera distintos impactos. Y ese grupo de panameños y panameñas que sí requieren el bono solidario, esa ayuda, la asistencia del Estado, está a la expectativa. Pero hay un sector de clase media profesional que no necesariamente ni requiere el bono ni lo está esperando. Está esperando otro tipo de respuesta y también el gran capital, la clase que genera trabajo aquí. ¿Hay claridad en el gobierno sobre esa distinción, sobre esas respuestas que tienen que venir diferenciadas y cómo darle seguimiento a la ejecución de esos planes, Omar? Porque 12 mil millones de dólares de inversión es muy interesante, pero ¿en qué tiempo, qué seguimiento y cómo va impactando eso a todo el conglomerado de manera diferenciada? Muchos de estos proyectos ya están licitados y están en etapa de ejecución. Por ejemplo, el Hospital de Niños, que vimos que tuvimos algunas dificultades por el tema de algunas diferencias que se habían generado con el personal médico y administrativo del Hospital Santo Tomás. Una vez eso fue superado, por ejemplo, esa es una obra que debe estar iniciando ya en los próximos días. Tenía más de tres meses detenida por un tema de no ponerse acuerdo por el tema del estacionamiento. Yo creo que obviamente es necesario que todos en este momento pongamos nuestra parte para que las cosas puedan ir realizándose y los proyectos se conviertan en una realidad. Ese es un vil ejemplo, un ejemplo claro de que con voluntad se pueden hacer las cosas. Yo estoy seguro que el país va a abrir muy rápidamente cuando el proceso de vacunación se acelere. Yo te puedo dar el ejemplo, Álvaro y César, de lo que yo vivo todos los días en pasaportes. Nosotros, por ejemplo, en época normal, aquí se hacen 500 pasaportes por día, sin pandemia. Nosotros tenemos más de aproximadamente 15 días que estamos haciendo más de 400 pasaportes por día. Entonces, eso demuestra que ya ha habido una reactivación, hay un movimiento, hay muchos más panameños que están viajando, que están por temas laborales, por temas de turismo, por las razones que sean, por temas médicos, pero están realizando, sacando pasaportes, y eso se ve que ya la economía empieza a dar muestra de querer aperturar. Por eso es tan necesario que nosotros podamos reabrir todo el resto de las actividades que están suspendidas en estos momentos y que no tengamos la necesidad de cerrar, como en el caso de La Chorrera, que producto del marco de aportamiento de algunas personas, lamentablemente pagan todos. Y se hace necesario tomar medidas de restricción para que no colapse el sistema de salud y poder aislar el virus y no siga creciendo. Así que nosotros tenemos claros nuestros objetivos. Yo creo que tenemos que todos como panameños poner nuestra parte para que el país salga adelante. debe haber un esfuerzo de los trabajadores, de los empresarios del gobierno nacional para que eso se dé. Por eso el gobierno ha planteado, por ejemplo, escenarios de diálogo como el pacto por el bicentenario o el diálogo por la caja del Seguro Social para que en medio de la situación que estamos viviendo nos pongamos de acuerdo y el país pueda avanzar en medio de esta situación complicada, inédita para esta generación, que es el tema del COVID. Un mensaje final. ¿Qué podemos esperar para este próximo año Omar desde la perspectiva de gobierno? Yo me siento con mucha esperanza de que las cosas en este país van a mejorar, de que el tema económico en el país va a aperturar de manera positiva para toda la clase comercial y trabajadora del país. Se han restablecido más de 150 mil contratos. Hay muchas personas de esas que sí han podido regresar a trabajar y la intención del gobierno es que muchas más personas puedan recuperar su empleo. Eso es necesario para el país. Y reitero, se necesita un esfuerzo que sea de la mano del gobierno nacional, de los trabajadores, de la empresa privada. Por eso es que hemos dicho también esta mañana, la viceministra Berrío anunció que el tema de la vacunación requiere también del esfuerzo de la parte privada a través de los hospitales privados para que el proceso sea mucho más ágil y acelerado. Y ya veremos cuando estas etapas se cumplan el proceso político-electoral en el 2024 que se dé. Lamentablemente, yo creo que hay gente que ha adelantado los tiempos electorales pensando que el desgaste que el gobierno pueda tener producto de la pandemia, entonces todos han pasado a ser política en estos momentos. Ya habrá tiempo para las discusiones políticas. A mí me encantan, me fascinan, pero para eso tenemos el 2024. En este momento, todos los esfuerzos de los panameños deben estar enfocados en una sola cosa, Álvaro y César, en esta bandera en Panamá. Bien, muchísimas gracias, Omar, por compartir con nosotros. En la mañana de hoy hemos llegado al final. Yo he estado subiendo todos estos días algunos mensajes que yo creo que deben ser parte del día a día de los panameños y van encaminados a fortalecer los valores de nosotros. El respeto, respeto es el buen trato a los demás aceptando su forma de ser pensar y actuar. Cuando nosotros empecemos a aplicar esa norma, yo respeto lo que dice César, César respeta lo que digo yo, yo respeto lo que dice Lombana hace un momento, Lombana respeta mi punto de vista y yo respeto el punto de vista de Omar y Omar respeta el mío. Eso nos engrandece, eso nos fortalece, eso nos hace ciudadanos y nos hace mejores personas. Respeto, pero eso parece que en Panamá se ha borrado del diccionario. Empecemos a aplicar el respeto y vamos a caminar diferente y más unidos los panameños. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias Omar. Muchas gracias por la oportunidad. Saludos. 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 Saludos.